Y mire quien está ahí. Sergio Jaube será vicepresidente de la Conmebol en agosto de este año. En el congreso de FIFA del primero de este mes, en las Islas Mauricio, el calerano será oficializado en su nuevo cargo. Tiene 34 años y será el vicepresidente más joven en la historia. Claro, lo que pasa es que ante la salida de Leo, por estatutos, debió asumir el vicepresidente Eugenio Figueredo, quien deberá cumplir el periodo que finaliza en mayo de 2015. Y esto dejó una vacante. Y que por reglamentación debe ser nombrado en un congreso de la FIFA y posteriormente al nombramiento de la nueva máxima autoridad. Y ahí es donde Sergio Jaube toma preferencias para ocupar ese cargo de acuerdo a lo que se ha señalado y que lo trae la tercera hasta la mañana cuando son las 8 con 51 minutos.